¿Qué es el Dr. D'Atino, responsable de la unidad de arritmias? Estamos hablando de la electroporación del sistema Farapulse, hemos podido incorporar esta tecnología que digamos que añade a lo que ya teníamos que es la criablación y la radiofrecuencia con todos los sistemas de navegación y la electroporación además es una tecnología novedosa que está rompiendo en todo el mundo, irrumpiendo en todas las salas y aportando todavía incluso más seguridad a los procedimientos que ya venimos realizando, principalmente en el tratamiento de la riña más frecuente, la riña sostenida más frecuente que es la fibrilación auricular que tanto afecta a la población y sobre todo a la población más mayor. Este sistema tiene como ventajas principales como digo sobre todo la seguridad, es más selectivo a nivel del corazón cuando hacemos la oración de venas pulmonares y de esta forma previene la lesión de órganos vecinos, de otras estructuras y con eso reduciría la tasa de complicaciones del procedimiento. Entonces ahora mismo se está probando en todo el mundo pero parece que es una tecnología que ha venido para quedarse y nosotros hemos decidido por tanto incorporarla a nuestra cartera de servicios lo cual pues lo celebramos que apuesten por nosotros para poder seguir incorporando las mejores tecnologías.